Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis disfrutando del domingo como estoy disfrutando yo de esta noticia tal y como me he despertado y me he encontrado con esta historia de Instagram de Chanel Terrero en el que desmiente y le pega un zapatazo en la boca a Socialité y a María Patiño. Vamos a ver, es que resulta ser que menos mal que ayer me cogió por ahí y no me hice eco de esta noticia, que ayer en Socialité viralizaron o una vez más una noticia falsa, pero falsa en plan que ni que ni hay nada que se le parezca, o sea que vete tú a saber de dónde han sacado esto, que lo mismo se le ha contado una prima del tío del pueblo de José Antonio y han hecho el teléfono roto, han dado una noticia real como si fuera verídica y los medios haciéndose eco como lo mismo exactamente que pasó con lo de los carteles de Antonio David, que María Patiño está siendo interrogada, la semana que viene tendrá un interrogatorio en el que veremos si admiten a trámite o no esa denuncia penal que tiene y en la que se va a pelear hasta que se la condene, porque María Patiño se quiso lavar las manos a la semana diciendo ¡Ay, rectifico, rectifico! A lo mejor es mentira, una rectificación penosa, ¿vale? Que hizo, ¿no? No, no, rectifico que a lo mejor no hubo juicio, es que me dijeron, es que me creía, calumniaste, María Patiño, calumniaste. Esta es tu credibilidad, tanto que dices credibilidad, que estás tópica porque no tienes credibilidad y todo el mundo lo está diciendo, porque vendiste tu opinión y cambiaste de chaqueta. Pues aquí la tienes otra vez, esto es de ahora y esto ya no tiene nada que ver con Rocío Carrasco, ni con la fábrica de la tele, ni con tu silla, ni con tu puesto. Esto es que sois unos mentirosos. Ayer Socialité viralizó la noticia de que a Chanel, en este concierto que ha dado en Madrid, en la Plaza Mayor, con los 40 principales el otro día ante miles de personas, se le metió en el camerino mientras que actuaba un hombre con una pistola, que tuvo que ser reducido con más de 20 oficiales y que menos mal que Chanel estaba cantando en ese momento en el escenario porque si no estaríamos lamentando una desgracia. Y encima con un testimonio de un tal Nacho Cantautor que ya me dirás tú, ¿no? Madre mía, para que os metáis en un bujero, ¿eh? Para que os metáis en un bujero. Sale esta mañana, porque ayer sí, claro, se supone que es la tele lo que está diciendo esto, ¿no? Se supone que es un medio, se supone que tienen que contrastar la noticia. Pues sale esta mañana Chanel, hace exactamente una hora, estamos hablando de la una, las dos de la tarde, con una historia de Instagram, cuando sabrá enterar a la muchacha de esto, y pone esta historia de Instagram. Por favor, no inventéis noticias y menos si son de tal gravedad como la que se está diciendo. Preocupáis a mi familia y amigos, estoy bien, no ha pasado nada. Y su braya ahí bien, en rojo, el no inventéis noticias y el que preocupáis a familia y amigos. Pues imagínate Chanel, ¿no? Imagínate. Si contigo han hecho esto, una noticia, pero vamos, o sea, en plan... Es que es para flipar, claro, porque cualquiera, cualquier familiar de Chanel o cualquier amigo o lo que sea, no va a estar temblando cada vez que la muchacha esté dando un concierto por ahí. Si le pasa esto en Madrid, en la Plaza Mayor, claro, que no pensarán que le pueda pasar cuando viajen al extranjero o cualquier cosa. De verdad, tío, es que no entiendo por qué hay gente todavía que ve este programa. De hecho, no entiendo todavía por qué hay gente que ve programas de esta productora, que miente, que los han condenado un montón de veces. El marronazo que tienen ahora, imputados en el tema de la operación de luz. No veáis más estas cosas, familia. No le deis audiencia a difamaciones y a mentiras. Es que ni siquiera es por entretenimiento ni por nada. Es que no te informan de verdad. Es que, de verdad, siempre os lo digo. Suscribiros a estos canales. Suscribiros. Suscribiros aquí, que es completamente gratis. Aquí estaréis informados de verdad. Porque seguramente, y aquí vais a tener la prueba, decirme en la caja de comentarios, porque hoy estamos a domingo, decirme si ellas van a rectificar la noticia. Porque sabéis qué? Que seguramente ahora esta historia de Instagram no la van a poner. No van a desmentir la cagada que hicieron ayer. Que no tienen credibilidad ninguna. Familia, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazote.